Música Muy buenas a todos chicos, estamos en la parte final seguramente de The Adlight, ¿vale? Espero que os esté gustando esta serie y el final sobre todo, porque la verdad es que promete Bueno, continuamos aquí que tenemos que escapar, creo Los soldados nos persiguen, bueno, pues tenemos que escapar Ah, que la matan, ¿qué te apuestas? Corre pedazo de Amon ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? Pues nada, ahora hay que sacar pistola seguro Porque estoy hasta las narices de que la tía esta muera Tú gilipollas, fuera ¿No venía otro? Sí, te estoy intentando ayudar, ¿sabes? No te preocupes Vamos ¿Y cómo paso yo? Ah, vale Es que la tía es... Como se ha muerto Joder Toma Vamos, sube Vale Vale, go Go Tira Vamos, vamos, vamos Tira por ahí Quiero reventarte la cabeza Vale, ahí Ahí, perfecto Seis balas Vale A ver, soy gilipollas Go ¿Y me han matado a mí? ¿Pero quién disparaba atrás? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Otra vez de aquí, tío Si me he caído yo Vámonos, vámonos Sao, tío Recarga Eh, que le he dado en la cabeza, tío Recarga Bueno, espérate Vamos a... No, a ver Madre mía Con la calor esta No se tiene buena puntería Vale Es que de atrás ¿Quién coño entra, tío? Ábreme Me violan Me violan Corre Corre pedazo inútil No No, 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 no Uff, 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 uff ¿Cómo que no? Que te reviento como la mates ¿También? No, espérate Uff Que justo, chaval A ver Aquí no tengo balas, tío No te puedes creer No Saltes Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer Vale Dos fuera He dicho que dos fuera Joder, macho Joder Como soy tan... Anormal ¿Sabes? Pues En lo que pasa Coño, pero si he recargado No No, ya está Muerto Muerto Vale Vale Corre 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 Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Cinco balas, ¿vale? No más Tío, o sea, ¿en serio? Tío, que den por saco ya, coño Dale, 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 dale Corre, 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 corre Que la única explicación que me veo es esa Uf, menos mal Corre ¿Y tú qué haces ahí? Dios, 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 Dios Bien, 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 buena, buena, buena Quita del medio Ni la toques ¿Cómo que too many shadows? Tú, reventada Recarga ¿Cómo que no? Vamos por saco Tú, quítate Y el zombie en medio, ¿sabes? No Joder, que se la carga Yo nunca lo haré Hay demasiadas shadows, Randall Tienes demasiadas shadows Nunca lo haré Corre 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 No Está cerrado Nos vamos a hacer Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho Lo que he hecho No quiero ser Madre mía No me dejes me convertirme un monstruo, Randall No ¡Pues nos suicidamos! ¿Qué haces? ¡Puedo! ¡No! Madre mía Se iba a suicidar la bestia, chaval Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía, tú ¿Se la ha cargado? Madre dios 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 Estoy contigo. ¡Muy! ¡Muy! No me jodas que se ha cargado. No, no lo entiendes. Tienes una opción. Todos tenemos. Opciones que nos definan. Opciones que nos dicen quién somos. No puedes hacer esa opción. No puedes hacer esa opción. No pasa nada. Es elegir ser fuerte por Cardlock. Es elegir ser fuerte por Sam. Por Ben. Es elegir luchar, Stella. No importa qué. Es elegir vivir. Debería haber morido con ti ese día, mi hija. Pero no lo hice. No lo pude. Lo dejé fuera de mi mente. Como si nunca hubiera sucedido. Lo dejé fuera de mi mente. Pero no lo pude encontrar. No puedo encontrar. Hace una opción diferente de esta vez, Shannon. Una opción que puedo vivir. Estoy listo. Ahora se los he cargado todos, chaval. Bueno, nada, chavales. Aquí ha sido el final de Dead Light. La verdad es que me he quedado un poco flipando. Por eso, claro. Por eso tenía esas... Como esas memorias, ¿no? De su hija y su mujer. La verdad es que me he quedado bastante pillado. Bueno, nada, chicos. Aquí tenéis el final de Dead Light. Espero que os haya gustado. La verdad es que a mí me ha impresionado bastante. Uno de los pocos juegos que me termino. Y me ha encantado muchísimo, chavales. Bueno, nada, chicos. Se merece un pedazo de like esta serie. Un favoritos. Y como no, si no estáis suscritos y si queréis ver más de esto, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Like, favoritos, comentad lo que te la gana. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.